Hola hermanos y hermanas, seamos bendecidos. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de Dios. El día de hoy verdaderamente bendecidos con la llama violeta. La llama violeta viene a apoyarnos en este momento para realizar nuestra oración. El día de hoy vamos a realizar una oración, petición a Dios, en agradecimiento por todas las bendiciones que Dios nos ha dado este año. El día de hoy, como me decía una labradora de Dios, una seguidora constante de esta palabra de bendiciones, una mujer que ya está montando su propio centro de oración y meditación. Nos sentimos muy felices porque la palabra de bendiciones comienza a extenderse gracias a las diosas doradas de la palabra de bendiciones que ya comienzan a mostrar todo su poder diamante a través de su voz bendecida para así comenzar a bendecir a otros también a través de la meditación y la oración. El día de hoy verdaderamente bendecidos por la llama violeta, la cual viene a limpiarnos de todas nuestras afecciones. verdaderamente bendiciones, verdaderamente bendiciones, verdaderamente bendecidos por la llama violeta, la cual viene a limpiarnos de nuestro pasado de oscuridad. Esta llama violeta, esta llama violeta, que el día de hoy nos cubre, viene a latir de forma sutil, pero de manera muy intensa. Esta llama violeta el día de hoy no solamente nos bendice con el poder de la relajación, sino también esta llama violeta el día de hoy nos bendice con el poder de la gran transmutación. Esta gran transmutación se comienza a profundizar en nosotros el día de hoy y llegamos a un punto en el cual la sabiduría de Dios viene a traernos toda su luz. El día de hoy verdaderamente bendecido porque al realizar predicación muchas hermanas que se han convertido a la palabra de bendiciones y de oración de la Madre Celestial, ya Dios les está revelando que van a ser bendecidas viajando en aviones, viajando en barcos, viajando en trenes, porque Dios quiere ver en ellas el reflejo de su grandeza. Pero también, hermanos y hermanas, esas grandes líderes de esta palabra de bendiciones, Dios desea que todos vean y todas vean su grandeza de bendición de palabra de diamante y es por ello que el día de hoy Dios le ha profetizado a esta hermana que será bendecida con los viajes a través del mundo, especialmente por barco, de tal forma de que cuando ella viaje por barco, el reflejo del mar, el reflejo del brillo del mar solar que se observa en el mar, simplemente sea un pequeño destello frente a los destellos de luces doradas que ella va a generar con sus acciones de bendiciones para el mundo entero. Esta hermana en particular, el día de hoy ha sido recibido la unción de bendecir, no solamente más allá de sus mares, más allá de sus aires, más allá de su frontera, para ser un ejemplo no solamente de Dios, no solamente de la Madre Celestial, sino también un verdadero reflejo esta hermana de la Madre Galáctica aquí en el plano terrenal, de tal manera de que esta hermana el día de hoy ha recibido la unción de la bendición de la bendición de diamante en sus brazos a través de anillos de diamante y pulseras de diamante que simplemente serán el reflejo exterior de la bendición de cristal de diamante que ella ha recibido en su mente el día de hoy por ello el día de hoy vamos a realizar una verdadera oración a Dios, a la Madre Celestial y a la Madre Galáctica para que se siga incrementando el poder de las diosas de diamante y el poder de las diosas doradas aquí en el plano terrenal y para que todas y todos los seguidores de la palabra de bendiciones sigan creciendo, sigan elevándose su poder de luz, sigan transmutándose el día de hoy con la llama violeta y al incrementarse ese verdadero poder de luz, no solamente reciban la luz en su interior como Dios nos lo está revelando en este momento, sino que también lleguen a ser ejes transformadores de sus comunidades por ello el día de hoy te damos gracias Padre Celestial porque vienes a traer a nosotros esta llama violeta para transmutar nuestras vidas te damos gracias Padre Celestial porque a pesar de que nos hemos cargado de energías oscuras en este plano material de muerte te damos gracias Padre Celestial porque tú has sembrado la rosa de bendiciones en nuestras vidas metafóricamente esta rosa viene a ser para nosotros la vida porque te damos gracias Padre Celestial porque tú nos has abonado para que seamos tierra fértil, pero para no solamente que seamos tierra fértil sino que también seamos rosa de bendición, de brillo celestial y estelar para todas y todos te damos gracias el día de hoy también Padre Celestial porque ya son muchas las hermanas en el mundo que están brillando como rosas no solamente aquí en el plano terrenal sino brillando como rosas en el plano galáctico y ellas son un reflejo de la bendición de la Madre Celestial en este plano de tal forma de que te damos también gracias Madre Galáctica porque sabemos que tú nos dotarás de la tecnología suficiente para realizar los diagnósticos necesarios en torno a la salud de tal forma de que todas y todos los seguidores de tu palabra de bendiciones reciban los diagnósticos necesarios para avanzar en su salud y progresar cada día de tal forma que habiendo sido plenamente bendecidos el día de hoy en esta oración damos gracias al Maestro Jesús, damos gracias a Dios damos gracias a la Madre Celestial y a la Madre Galáctica por venir a traernos esta palabra de bendiciones el día de hoy entonces, habiendo sido plenamente bendecidos el día de hoy en oración decidimos realizar una meditación para incrementar nuestros niveles de luz en este momento al respirar suavemente recibimos mucha más bendición en nuestra vida en este momento se activan las infinitas estrellas de luces galácticas que vienen a bendecir el nivel de nuestros pies infinitas estrellas bendicen la base de nuestra vida para que continuemos avanzando con paso firme en este plano terrenal siguen ascendiendo las infinitas estrellas de luces hacia nuestro plexo solar en este momento nos conectamos directamente con la Madre Galáctica la cual el día de hoy no solamente abre sus brazos a nosotros sino que también nos bendice con lluvia de estrellas a toda nuestra existencia siguen ascendiendo en este momento las infinitas estrellas de luces y ya no solamente recibimos emanación de luz de la Madre Celestial ya no solamente recibimos emanación de luz de la Madre Galáctica sino que también nosotros a través de nuestras manos y a través de nuestros centros energéticos comenzamos a irradiar estrellas de luces porque hemos sido plenamente bendecidos de tal forma de que así continúan ascendiendo las infinitas estrellas de luces nos conectan directamente con los planos celestiales y en este momento en este plano celestial recibimos los motores de luces necesarios para avanzar en este plano terrenal y en los planos espirituales habiendo sido plenamente bendecidos en meditación y oración decidimos regresar a nuestro plano terrenal el día de hoy Dios nos otorga un ramo de rosa para que seamos bendecidos con fragancia y olor en nuestra vida de tal forma de que recuerden hermanos y hermanos estamos para apoyarlos en lo que son los centros de oración y meditación en cada casa, en cada cuadra pero también para apoyarlos en la creación de los templos dorados de la Madre Celestial para realizar oración y meditación recuerden, si así lo requieren pueden comunicarse con el correo electrónico astrocour.hotmail.com seamos fortalecidos para llevar a cabo la obra de meditación y predicación de la Madre Celestial en el plano terrenal y la obra de meditación Gracias. 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 Gracias.